Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido Dile que no me hemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora Llega a la casa, sabe la hora, dile que bailando te conoce Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Baby, huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Dile que bailando te conoce Cuéntale, tú, siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Yeah Dime baby lo que estás haciendo Con él siempre peleando conmigo, bebiendo Se comenta por ahí que se está enterando Ya no sé por qué carajo tú no está escondiendo No seas una pobre diabla Cuando estás contigo ni te habla Tú te sientes sola y sostenía Lleva tiempo que no te da tabla Y olvídate de la gente Los comentarios indiferentes Baby, a veces está calora Te besa, te abraza, pero no te siente Conmigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Porque a veces no está calora Te besa, por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Baby, huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Dile que bailando te conoce Cuéntale, tú siempre encima de mí Cuéntale, cuéntale Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Yeah La presión Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Y olvídate de la gente Los comentarios diferentes Baby, a veces está calora Te besa, te abraza Pero no te sientes Conmigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Porque a veces no está calora Te besa, por eso cuando tú me sientes Cuéntale, dile que bailando te conoce Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Cosí telefismos verde 5 minutos 1, 2, 1, 2, 1 Tu e Samuel Adelia 1, 2, 1 1, 2, 1 Colón 2. 2, 1 2, 1 5, 2, 2, 2 1 2 1 3